También va a haber una instalación central, que es una pieza que se titula Previsora. Hemos construido una serie de paneles que funcionan como, si se quiere, un rompecabezas. La pieza evoca precisamente una de las casas más interesantes de La Habana de un arquitecto que se llama Francisco Vallisierco, construir nueve paneles que hacen la imagen, contemplan la imagen, pero que pueden ser intercambiados. Y lo interesante que tiene es que el proyecto se concreta también, o se va a concretar con un múltiple de tipo gráfico que va a ser una especie de publicación, si se quiere, de un, llamémoslo, o una especie de carpeta o portafolio que va a contemplar esas imágenes con una historia que, al igual que la pieza, puede ser intercambiable. Como una especie de cadáver exquisito, nosotros construir la historia que más se avenga. Ese es el highlight de la muestra. ¡Gracias!